Un nuevo video, si, miren que hermoso el día de hoy, estoy super contenta, no olviden de suscribirse para no perderse ningún video y obviamente darle like a este ultimo video, las quiero mucho y ahora si, vamos con el video Un nuevo video, si, vamos con el video, si, vamos con el video Un nuevo video, si, vamos con el video Un nuevo video, si, vamos con el video Un nuevo 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 video